Ay, jamás pensé que sería un problema Cuando en su piel dibujé mi huella Yo no busqué de ella enamorarme Y ahora ando loco en este dilema Porque no puedo vivir sin ella Y ella tampoco quiere dejarme Y la quiero tanto que cuando me besa Se me va la vida Se me vuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerla mía, más mía, solo mía Pero nunca olvido que me espera en casa Aquella que yo amo Que con pieles, pero siempre me ha cuidado Que me quiere y que me mima Dios mío, ¿cómo hago en este dilema? Si la una es cielo, la otra es estrella No tengo fuerza pa' decidirme Ay, voy a dejar que las dos me quieran Porque si una de las dos me deja Yo de seguro voy a morirme Y las quiero tanto que cuando me besan Se me va la vida Se me vuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerla mía, más mía, solo mía Y el dilema por las mujeres Que sigan Ellos van y vienen Y nosotros en el mismo puesto Primo Canigani Cosas lindas, ventichonas, muchachitas Ahí toca Juanjo Compa Salvatore Y Manuela Quiero la voz Sé que es un pecado Yo he sido bueno, yo no soy malo Dios mío, yo sé que puedes sentirlo A veces soy fuerte y no la llamo Pa' veces se olvida que yo la amo Y es que ella no puede resistirlo Y la quiero tanto que cuando me hablan muere la tristeza Solo con pensarla vuela mi conciencia Hasta un mundo donde es mía No es mía, solo mía Y otra vez recuerdo que me espera en casa Aquella que yo amo Que con fiel esmero siempre me ha cuidado Que me quiere y que me mima Dios mío, ¿cómo hago en este dilema? Si la una es cielo, la otra es estrella No tengo fuerza pa' decidirme Ay, voy a dejar que las dos me quieran Porque si una de las dos me deja Yo de seguro voy a morirme Y las quiero tanto que cuando me besan Se me va la vida Se me vuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerlas mías Más mías, solo mías Pa' mí, solo pa' mí Juan Carlos García Y el niño, Juan Sebastián Batiño Larga vida, larga vida Emp Netz Charme Más mía, solo pa' mí Oudge Puesray más que yo Yo de seguro o cuatro recuerdo Empezar